Ayer en horas de la tarde se nos da noticias, cerca de las 15 horas, de que un vecino había encontrado una parte de una persona, precisamente un pie, entonces dio conocimiento a la policía, el personal de acá se acercó rápidamente al lugar para prestar colaboración, y bueno, después hicieron un rastrillaje en la zona y a escasos 100 metros se encontró el cuerpo ya de una persona mutilado por, aparentemente por perros del lugar. ¿No se sabe si las causas de la muerte fueron naturales o de manera violenta? Aparentemente estaríamos hablando de un homicidio, está pendiente de autopsia que seguramente ya está dispuesta y se va a hacer en horas del mediodía, es donde se va a determinar bien las causales de la muerte de esta persona que fue encontrada. ¿Habían, en el cuerpo, tenían la zona de la espalda, puntazos en la espalda? Sí, tenía heridas y escoriaciones que todavía a prima facie no se pudo determinar si son causadas por algún tipo de armas, pero lesiones múltiples tenía en el cuerpo. Y también prendas de vestir cerca del cuerpo, ¿no? También hay pertenencias como un teléfono celular. Sí, en escasos metros se observaron las prendas de vestir que aparentemente serían de esta persona, se encontró el calzado también y en las prendas de vestir se encontró un teléfono celular que va a ser peritado, se solicitó la apertura de ese teléfono para extraer información, en virtud de que todavía no hemos podido dar para nosotros todavía ese NN, no sabemos todavía quién es el sujeto que encontró. En el transcurso del día entonces se va a hacer la autopsia. Se va a hacer la autopsia, se le va a dar intervención a criminalística también para extraer huellas y en base a eso si se encuentra identificada la persona policialmente y judicialmente se va a determinar recientemente quién es.